Bueno, no sé si sabéis que aprovechando esto del estado de alarma y de la sanidad nos han quitado muchos derechos y libertades fundamentales y que los presidentes de las comunidades autónomas han hecho leyes ilegales que nadie les ha multado por ello y han puesto normas absurdas, ilegales porque van contra un ordenamiento jurídico superior, no es que lo diga yo es que he estudiado derecho, estoy estudiando derecho muchos estos días y lo dicen abogados, o sea, una ley de rango inferior de una comunidad autónoma no puede hacer algo en contra de una ley de rango superior, o sea, del estado de la nación Bueno, pero hoy no voy a hablar de esto, voy a hablar de un mentiroso, no voy a decir compulsivo ver este vídeo, pera navarro y desde luego, que el esconder detrás, que parece que es una maniobra para ella aquí te voy a pillar, no, no porque, es que no tiene ningún sentido los raros son para nuestra seguridad, para la seguridad de todos, por esto los anunciamos Sí, le llamé de mentiroso en otro vídeo, porque en una clara... vamos, se ríe, el de Julián Otero, le dicen, bueno, no debían de esconderse Pero es verdad que no podemos permitirnos nosotros cosas raras que generen desconfianza con el ciudadano El tráfico de la seguridad vial descansa en una especie de pacto de confianza y de transparencia entre la administración y el ciudadano, y si no, no funciona O sea que no se esconden, vamos Pues no deberían Vale, no deberían La Guardia Civil se esconde porque la mandas tú Pega Navarro, director general de tráfico, le mandas tú que se escondan Y no es que les mandes tú que se escondan detrás de un arbusto, una columna, pongan el radar oculto encima de un puente A ver, la DGT es un robo Voy a hacerlo claro porque ya me tenéis harto La DGT es un robo, es un elemento del gobierno que solo sirve para recaudar La DGT en las nevadas no hace nada La DGT por la salud de los conductores no hace nada Mañana hay un accidente de tráfico, la DGT no hace nada La DGT pues son el curro Jiménez de hoy en día Son los bandoleros Que sí, están para robar a los conductores Es un organismo que dependiente del estado Como el estado tan socialista, tan social, tan podemita Quiere dar tantas paguitas a todos Y no tiene dinero porque va años que no tiene dinero Porque estamos en deuda, deuda, deuda Tenemos una deuda pública Pues el estado no sabe dónde recaudar Y como ya no sabe qué hacer para recaudar Pues se ha puesto la zona 30 Buenos días, soy Emilio García, periodista youtuber Y el pasado martes en Antena 3 Noticias Daban ya la exclusiva o la primicia de la noticia Ya de que nos avisaban de que entra en vigor Que en todas las ciudades Va a ser obligatorio ir en taca-taca por las calles Ya puedes comprarte el taca-taca El coche ese que no necesita carnet Ese que tiene motor de corta césped Puedes ir igual con una segadora Con lavespino Bueno, con lavespino igual corres más Vete en patinete, en serio Vete en patinete, en motocultor O lo que sea Pero Navarro, es que hacemos la ciudad para los peatones O sea, ¿qué quiere decir? Vamos, me enrollo Que van a establecer, por ley obligatoria De todas las ciudades Límite máximo de velocidad Zona 30 A ver, todo el mundo sabemos que es absurdo Todo el mundo sabemos que esta es una mamarrachada Todo el mundo sabemos que esto es una tontería Y si el ministro El ministro o ministra de medio ambiente Estuviese allí de medio ambiente El ministro o ministra de medio ambiente Que no sé quién lleva este ministerio Tenía que haberse encarado con su homólogo Por la obligación de dar las mascarillas Anda que no se están tirando mascarillas contaminantes Contaminando todo Por la obligación de llevarlas sí o sí Cuando no hacen falta, ¿no? O sea, llevamos la cosa que no hace falta Que nos puede causar mal Llevaremos Y es obligatoria Porque usar y tirar Usar y tirar Usar y tirar Porque dan 21% de IVA A los gobiernos, ¿no? El medio ambiente les importa Una mierda Oye, que yo no digo Que no haya que utilizarlas Cuando hagan falta Que sí Que las cosas hay que usarlas Cuando hacen falta Pero en mitad del campo Y en mitad del monte No Pero las obligaron Y estuvo la norma Unas por la semana o más Por ahí bailando Mascarillas y sublevadas Estoy a esa mitad de la playa Bueno Pero hoy no íbamos a hablar de mascarillas Vamos a hablar de tráfico Todo el mundo Todos los conductores Menos este viejo Que va en taca-taca ¿Será? Si yo creo que Pera Navarro Ha cogido el coche en su vida Bueno Si estamos haciendo Hasta Es que hasta los ancianos De mi pueblo Que Que ya no pasan O no tendrían que pasar El psicotécnico Para conducir Que hubo un día Un señor Que arrastraba Las zapatillas Pero literal A ver No estoy criticando A la gente Anciana por ser anciana No, no Estoy hablando de un señor Que tenía ya Las capacidades Mermadas Y que Aquí se da El psicotécnico A cualquiera Y entonces cualquiera Puede conducir Y era un señor Que Pues de casa al bar Y vivía enfrente del bar Iba arrastrando los pies Porque no podía levantarlos O sea De tan mayor De tanta edad que tenía Ya no tenía reflejos Hay gente en mi pueblo Que usa el coche Como silla de ruedas Que no están Ya Es que esas personas No tendrían que estar Capacitadas Para conducir Yo creo que le ocurre Lo mismo a Pera Navarro ¿No? Y te los encuentras Que van a 30 Bueno, pero Ahora Esto va a ser Lo bien hecho La norma obligatoria La ley Como poner Ciclistas Y meter la carretera Para que creen Hacientes de tráfico Pues la dejetación De las cosas al revés A ver Solo hay dos motivos Solo hay dos motivos Dos razones Que puedan justificar Que alguien ponga En su ciudad Un alcalde Obligatoria Zona 30 Una Que ese alcalde es idiota O dos Que lo hace para recaudar Ustedes valoren Yo no entro a valorar Quien es quien Yo apuesto que La zona 30 Lo único que persigue Es recaudar dinero De los conductores Porque es imposible Es imposible Pera Navarro Bueno, igual eres tú De los Número uno Eres tonto Si eres tonto Oye, naciste así Yo no tengo la culpa Que seas tonto Mentiroso sé que eres Lo dijiste en Julio Otero Eres mentiroso Y lo Lo dijiste sin vergüenza ninguna O sea que no se esconde Vamos Pues no deberían Vale No deberían Bueno, pues Igual que mentiste Sin vergüenza En la radio Sin Separado Vergüenza No es que te esté insultando Es que mentiste Y no tuviste vergüenza ninguna Para mentir Y reafirmarte Adelante de Julia Que Que los guardias civiles De tráfico No se escondían A ver Que les compras Pegasus Se han puesto Radares en los helicópteros Para que el conductor No los vea Y les multes desde el aire Has puesto drones Pues para que el conductor No los vea Y les multes desde el aire Has puesto un camión Con radar Pues para que el conductor Pense que es un camión Y te multen desde arriba Desde el camión Que encima ven los teléfonos móviles Y demás Pues tienen mejor ángulo de visión No Has puesto camionetas Fragonetas camufladas Coches camuflados De la guardia civil O sea Por favor Por pera Navarro ¿Qué piensas? Que Todo el mundo es idiota Que todos los conductores Somos tontos La dirección general del tráfico Es un Organismo del gobierno Que estáis ahí Para recaudar ¿Cuántos equipos De auxilio En carretina? ¿Cuántas Quitanieves Tenéis? O Mismamente Dame los números Las cifras Guardia civil de tráfico ¿Cuánta gente Ayuda al año? A la guardia civil O sea A conductores En accidentes Y cuántas multas Si hay Si hay más multas Que ayudas Igual es que La guardia civil Está para multar Si hay Más Ayudas Que multas Retiro todo lo que he dicho Me he equivocado No volverá a ocurrir Bueno Zona 30 Cuando un conductor No puede ver El niño Que te va a salir Delante de la carretera Pero Navarro Que el argumento Que ya estás En Antena 3 Televisión Es al revés Bueno Antena 3 lo dieron Pero Todos los telediarios Recogieron las declaraciones No es que El conductor Tenga que ir mirando Viendo si sale Un niño A la calzada Detrás de un balón Corriendo Por la pelota Y le pones La zona 30 Para evitar el atropello No La DGT Vais a Asesinar A peatones Y a niños Si lo digo así Tan claro Con la zona 30 ¿Por qué? Porque lo único Que buscáis Es recaudar Dinero Y como no sabéis De dónde sacar dinero Ya Los ayuntamientos Ya pusieron Todos zona azul Para cobrar a la gente Por dejar el coche En la calle Y ahora pues Pusieron Me pusieron fotos rojos Y ahora han puesto La zona 30 ¿Por qué? Pues para recaudar Si es que No tiene ningún interés En la seguridad trivial Que la Si tuviera la DGT Algún interés En la seguridad trivial Iría Un agente De policía A multar Al ministro de fomento Por poner guardarraíles Sin protección Cuando sabe Que matan Los conductores Sabes que Un motorista Se mata allí Le cortas un brazo O la cabeza Al cuello Pero no El consejero de fomento O ministro de fomento Arregla una carretera Y coloca guardarraíles Y los guardarraíles No les pone protección Si la DGT Le interesase La vida De los Usuarios De las vías públicas Pues Iría contra el ministerio De fomento Contra el ministro Y le metería Es la cárcel Por homicidio Imprudente Homicidio Con negligencia Temeraria No sé cómo sea Lo que sea En fin No me quiero alterar Cuando tú Obligas DGT Pera Navarro Esto es para recaudar Zona 30 Es Te voy a poner un radar Para recaudar dinero Que no consigo No sé cómo robar A la gente Lo que piensa la gente Es No sé cómo robar Ya la gente Hemos Puesto fotos rojos Hemos puesto Drones Hemos puesto Veloláser Detrás de cámaras Por todos los lados Ya no sabemos De dónde sacar dinero Nos quejamos De Curro Jiménez Pero esto Se queda en el dinero A ellos No se lo dan A los poderes Ya no sabemos Cómo sacar dinero Pues ¿Qué hacemos? Bajamos Los límites Entonces los ponemos A 30 Y el conductor Va a tres picones Así Y el conductor Tiene que ir Mirando Al niño Que sale a la carretera No opera Navarro Al velocímetro Si el conductor Va mirando Al velocímetro Para no pasarse De 30 Para que no le encasques Una multa Saldrá el niño Y le atropellará O sea Que no digas Que es para reducir Atropellos Que es para recaudar Verá Navarro No nos mientas Joder Estamos hartos Que nos mientas La zona 30 Es una forma De recaudación Y a la EGT Le importa Una mierda La vida De los conductores De los niños De todo Lo único que queréis Es sacar dinero Para el gobierno Y si no Dime cuántas unidades Cuántos helicópteros De rescate Tiene la Guardia Civil de Tráfico Va la Guardia Civil de Tráfico A un accidente De tráfico Y tiene allí Un equipamiento Para ayudar A los conductores No La EGT Tiene Pegasus Pero tiene Cero Helicópteros Medicalizados Cero Helicópteros De rescate La EGT Gasta en cámaras Pero tiene Cero Para ayudar A los conductores Y los Guardias Civiles De tráfico Han pasado De igual Hacer tareas De ayuda A los conductores En algún año A poner multas Para sancionar Así que No nos vengas Con mil lungas Que la Zona 30 Es para ayudar A los piardones Que esto No te lo crees Ni tú Bueno Tampoco te creerías Lo de la Guardia Civil Que se lo dijiste San Julio Otero Pero Si cuela Cuela No Muy buenos días Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir Viendo más vídeos Como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias